a todos por arrimarse, es un tema en general árido, con vocatoria bastante pobre, pero no por eso menos importante, ¿verdad? Ciberseguridad, bueno, pensando un poco en el título secundario de la presentación, muchas dudas, pocas certezas, un contexto incierto, es real, hay muchas dudas, hay muy pocas certezas, el contexto es absolutamente incierto. Me tomé la libertad en una de esas de jugar con algunas expresiones y leyendas y demás, y por ahí, bueno, también esto podía haber sido una posible carátula y titulación para la charla, o sea, cuando hablamos de balas de plata y de todas esas cosas, pensando en este caso en soluciones que nos puedan estar resolviendo todos los problemas que tenemos, pero, en definitiva, estamos siempre moviéndonos en un terreno de incertidumbres, de desconocimiento, de creencias, y de un montón de cosas que, en definitiva, constituyen el escenario, en definitiva, en el que nos estamos moviendo con esta temática en general, ¿no? Hay de todo un poco. Vamos a, entonces, a tratar de bajar un poquito a tierra algunos conceptos que andan por ahí dando vueltas, a contar un poquito dónde estamos parados hoy por hoy, en términos globales, en lo que hace a ciberseguridad, y también, bueno, qué podemos esperar, ¿no? Es decir, qué podemos pensar que hay por delante en este aspecto. Sin duda alguna es un tema que da para especular muchísimo, cada uno podrá tener sus opiniones, sus ideas y todo lo demás, pero, bueno, en general hay un consenso bastante formado respecto a una serie de cosas que se podrían llegar a esperar y otras que no se podrían esperar o no se deberían esperar. Y sobre eso es que, de alguna manera, vamos a estar conversando. Por lo menos voy a estar yo contándoles de mi parte lo que he encontrado, lo que pienso, y, bueno, y por ahí podemos compartir algunas ideas también, ¿por qué no? Bueno, la agenda, simplemente como referencia sobre qué tópicos nos vamos a estar moviendo. Y, bueno, vamos a empezar, en todo caso, por definir, no voy a entrar en cuestiones sumamente académicas, ni puristas, ni formales, ni nada, no es la idea en lo absoluto. Pero hablamos de ciberseguridad, y surge como obligatorio hablar de ciberespacio. Es decir, ¿de qué estamos hablando cuando hablamos de ciberseguridad? Bueno, hablamos de la seguridad en el ciberespacio. Y ahí decimos, ¿y qué es el ciberespacio? Entonces, de vuelta, sin entrar en formalismos ni nada, pero por ahí vale la pena comentar, ¿sí? Que estamos llamando ciberespacio, en definitiva, a un conjunto, digamos, de elementos que interactúan de diferentes formas, y en mayor y menor grado, dependiendo de cada caso, en un contexto bastante particular, que está dado, o que tiene en todo caso, base en lo que llamamos Internet, ¿sí? Y en todo lo accesorio que acompaña a esa cosa que llamamos Internet. Que no es ni más ni menos que un conjunto de sistemas interconectados. Ahora, fíjense ustedes que ahí empezamos a hablar de que, bueno, están los sistemas constituidos a partir de una de esas de la parte más visible, que sería la tecnología en sí misma, ¿verdad? Ya el hardware y ya luego el software, pero ya empezamos a hablar de otras cosas. Empezamos a hablar de información, empezamos a hablar de personas, empezamos a hablar de procesos. Y ahí empezamos a agregar otros intangibles, la idea no es adentrarnos en esta temática que daría lugar a otro tipo de charla, ¿verdad? Pero en definitiva, entonces, estamos hablando de un montón de cosas, de ese montón de cosas que están todos mezcladas, amalgamadas, en un contexto que, si fuésemos a representarlo más gráficamente, o mejor, en un gráfico que esto que estamos mostrando acá, para aquellos que han visto algo de grafo, bueno, sería un grafo fuertemente conexo, ¿verdad? Es decir, cada punto de estos, cada nodo, estaría teniendo vínculos con todos los demás, de alguna forma. Entonces, si vamos a buscar relaciones entre todos estos componentes, estaríamos encontrando muchísimos. Y vuelvo a decir, no es la idea de esta charla meternos en esa temática. Vale la pena por ahí también comentar, hay otros conceptos que andan dando vueltas, ¿verdad? También cuando hablamos de toda esta temática. Seguridad de la información. ¿A qué nos estamos refiriendo? Y bueno, nos estamos refiriendo a la búsqueda de conservar o de conseguir lo que se conoce como la tríada, la verdad fundamental, de la seguridad de la información. Confidencialidad, integridad, disponibilidad de la información en general. Y después empezamos a bajar de nivel, en todo caso, y empezamos a enfocarnos en distintos aspectos, les diría yo, vinculados también a la seguridad de la información. Pero por ahí aparecemos con lo que sería seguridad de aplicaciones. Y bueno, también no nos vamos a adentrar en los detalles de todos estos conceptos, pero claramente el nombre nos está dando la idea, ¿verdad? ¿A qué se está refiriendo esto? Bueno, se está refiriendo específicamente a lo que hace a conseguir lo que persigue la seguridad de la información, pero en el plano de las aplicaciones, con todo lo que esto implica. Ahí estamos hablando de ciclo de vida, estamos hablando de codificación segura, estamos hablando de testing, estamos hablando de un montón de cosas que, vuelvo a decir, no es el objeto de esto. Por ahí aparece otro concepto más que también es muy mencionado, seguridad en las redes. De la mano, de su prima, la seguridad en Internet. Que no son, de vuelta, ni más ni menos que manifestaciones específicas, orientadas a conseguir los objetivos de la seguridad de la información en determinados terrenos. En este caso, vuelvo a vuelta, bueno, redes, su extensión, la Internet en general. Por ahí aparece otro concepto que está muy de moda y que hace a todo esto también, ¿verdad? Y son las infraestructuras críticas. Y estamos hablando, en este caso, en todo caso, de lo que es la protección de esas infraestructuras críticas. Infraestructuras que, como la propia expresión indica, estamos hablando de, en todo caso, instalaciones. Acá estamos ya hablando de lo que está dado por equipamiento, de distinto tipo, interconectado con el propósito de brindar servicios de tipo crítico. ¿Críticos para quiénes? ¿Críticos para un gobierno? ¿Críticos para una sociedad? ¿Críticos, en definitiva? Porque hay cosas, digamos, de la actividad humana que dependen mucho de este tipo de infraestructuras. Estamos hablando de servicios de energía, servicios eventualmente de control de tráfico, servicios de salud, ¿por qué no? En fin, hay muchísimas cosas que pueden llegar a ser consideradas las infraestructuras críticas y que, de alguna manera, son objeto, digamos así, de problemáticas vinculadas a lo que es la ciberseguridad y que hace que, eso mismo hace que tengan que ser consideradas también a la hora de hablar de ellas. ¿Sí? Y finalmente, entonces, bueno, este gran concepto de ciberseguridad que pisa todos estos dominios, de alguna manera, ¿sí? Y que justamente va de la mano con lo que comentábamos hace un rato, ¿no? Es decir, ese ciberespacio que es el que estamos, de alguna manera, o del que estamos, de alguna forma, mirando su seguridad, es el que hace que todos estos componentes tengan que ser considerados a la hora de hablar de ciberseguridad. Entonces, sin más introducción, vamos a empezar a hablar un poco de dónde estamos parados. ¿De dónde estamos parados? ¿De qué punto de vista? Desde el punto de vista de, vamos a decir así, las cosas que están sucediendo. Cosas que están sucediendo desde hace mucho tiempo, desde hace poco tiempo, que se conocen más, que se conocen menos, pero que, en definitiva, constituyen una realidad que, aunque no quiéramos verla, está ahí. ¿Qué nos está sucediendo? Vamos a hablar de varias cosas, bastante salteado, bastante picoteado, pero todos los elementos que entiendo que son parte de este estado global, de esta situación en la que estamos en este momento. Hay algo que es ineludible. No podemos dejar de mencionar esto que está sucediendo, ¿verdad? Esta pandemia, que de alguna forma nos está exponiendo a, bueno, a una cantidad de frentes, a una cantidad de aspectos que hasta ahora no veníamos manejando, o por lo menos no estábamos considerando, no los teníamos en el radar. Para lo que hace a la ciberseguridad, sin duda alguna, este contexto ha actuado como un catalizador, es decir, es un acelerador de procesos, ni más ni menos. Hay una cantidad de cosas que ya se hacían, más o menos, en mayor o menor grado, pero que de un día para otro, o en muy poco tiempo, tuvieron que empezar a ser tomados en cuenta en forma rutinaria. Lo que antes era una excepción pasó a ser la norma. Entonces, hay una cantidad de aspectos que se han visto resentidos o que se han visto de alguna manera forzados por necesidad. Y entonces ahí nos estamos encontrando con toda esa situación generada a partir de la necesidad de sacar de las organizaciones los puestos de trabajo, llevarlos a las casas de los empleados, de los funcionarios, para que la empresa pueda seguir funcionando. Y todo eso trajo de la mano una cantidad de problemáticas que, de vuelta, no es que no se conocieran, pero que en una de esas no estaban siendo atendidas con la seriedad o la dedicación que pasaron a requerir. Esa es un poco la situación. Entonces, ¿ahí qué pasó? Se nos desdibujaron los perímetros, más allá, vuelvo a decir, más allá de que ya estuviésemos recorriendo un camino en esa dirección, ¿no? Alguien me podrá decir, caramba, en mi organización el teletrabajo ya era una cosa normal. Sí, claro que sí, pero no es en la mayoría de las organizaciones. Entonces, de la misma forma que tampoco lo es el hecho de estar trabajando con recursos en la nube y cosas por el estilo. Hay muchos casos en los que sí, pero también hay muchos casos en los que no. Entonces, todo esto, vuelvo a decir, este nuevo contexto nos trae de la mano, nos trajo una cantidad de cambios y de, vamos a decir así, situaciones que lo que hacen es propiciar en buena forma parte de los problemas que estamos enfrentando. Dejando de lado, en todo caso, el contexto COVID, por llamarlo de alguna manera, pasamos a comentar cosas vinculadas a generalidades. ¿Qué está sucediendo? Sin duda alguna, se está llevando prácticamente toda la atención el ransomware. Software malicioso que secuestra información. Ahora vamos a hablar un poquito más de él y de cómo está funcionando esto en general, cuál es la tendencia y ese tipo de cosas. Pero sin duda alguna, digamos que es el tipo de software malicioso, de malware, que está dominando la escena. Se han incrementado enormemente los ataques de este tipo respecto a los que estaban registrados como muchas empresas hacen seguimiento a este tipo de cosas del año anterior. Y eso, sin duda alguna, es un indicador muy claro de por dónde está yendo este tema. Por supuesto que también es importante tomar en consideración que todos los ataques de ransomware y de otra naturaleza están enfocándose muchísimo en servicios críticos y en servicios que, digamos, no pueden prácticamente prescindir de la información, no pueden prescindir de sus recursos, de sus activos de información. Entonces, los delincuentes de alguna manera están haciendo foco en ese tipo de organizaciones. Hay un ejemplo muy claro de algo que sucedió hace muy pocos días y es lo que tiene que ver con el rescate que pagó la Universidad de San Francisco, de California, para recuperar la información que le había sido secuestrada. Estamos hablando de que pagó más de un millón de dólares a los delincuentes. Esto trae una cantidad de, digamos, de otros elementos sobre los que podríamos estar hablando. De vuelta, esto puede dar para muchas cosas. No es la idea de entrarnos en eso, pero bueno, ahí podemos discutir si es conveniente o no es conveniente pagar los rescates y sí y si no. Hay toda una discusión en torno a eso. Lamentablemente, digo, en este caso, a los delincuentes se les pagó. Eso, de alguna manera, lo único que hace es demostrarles que es un negocio, es un buen negocio, adecuadamente manejado y dando con la contraparte, por decirlo de alguna forma, adecuada, termina siendo para los delincuentes un buen negocio, lamentablemente. Entonces, todo eso es parte de lo que está sucediendo. También es parte de lo que está sucediendo todo un submundo, digamos, que se está dando en torno a lo que son las criptomonedas, ¿verdad? Bitcoins y afines. ¿Qué está sucediendo? Se están robando recursos de procesamiento para producir criptomonedas, para falsificar, si se me permite la expresión de criptomonedas. Se están utilizando recursos informáticos para robar criptomonedas a quienes las tienen. Es parte de la problemática, está muy en escena esto en este momento. Se están, bueno, como características de lo que está sucediendo, se están utilizando muchísimo lo que se llaman droppers, que consiste simplemente, digamos, vamos a decir, en piezas, pequeñas piezas de software, en principio inofensivas, que lo que hacen es posteriormente encargarse de introducir poquito a poco componentes de software que luego se ensamblan, una vez que están dentro del sistema, se ensamblan y ahí empiezan a funcionar. ¿Para qué se hace esto? Sencillamente para intentar burlar las defensas, para que no sean detectadas, digamos así, las introducciones de software malicioso en los sistemas. Distintas técnicas, por supuesto, hay técnicas también para detectar este tipo de cosas y bueno, esto en definitiva es una suerte de escalada armamentista, ¿no? Es decir, se van creando cada vez formas de ataque y formas de defensa que se van anulando unas a otras de alguna forma. Otro gran problema que estamos teniendo o que estamos enfrentando es el uso de los servicios de nube. ¿Por qué digo esto? Porque hay una tendencia bastante generalizada a un uso descuidado de los servicios de nube. Hay una creencia de que por el solo hecho de que estamos utilizando un servicio de nube que nos da un proveedor, ya estamos seguros y que la seguridad de lo que estamos poniendo en la nube es responsabilidad en definitiva de ese proveedor. Esto es así hasta cierto punto. Hay una parte de la seguridad que sí es provista por el proveedor del servicio. Pero la gran mayoría de la seguridad que deberíamos tener implementada sobre los servicios de nube es responsabilidad nuestra como usuarios del servicio. Y eso muchas veces queda por el camino. Esto está mezclado también viene de la mano con el uso de aplicaciones digamos de nube sobre todo en los contextos organizativos se entiende ¿no? en contextos corporativos servicios de nube que escapan de alguna manera al control central de la organización y que los funcionarios utilizan a voluntad para llevar adelante sus actividades. Esto es parte de la problemática también y debería ser abordado de alguna forma. También nos enfrentamos a otro aspecto de la realidad y es el que tiene que ver con lo que está sucediendo con los dispositivos móviles. Ahí también tenemos todo un nuevo frente todo otro frente de batalla en definitiva a partir de las aplicaciones que utilizamos en los dispositivos móviles. Son un vector sumamente buscado para conseguir acceder a la información personal y corporativa en muchísimos casos. A partir de abusos sobre aplicaciones que en principio son benignas aplicaciones que no fueron desarrolladas con propósito malicioso pero que de alguna manera terminan siendo abusadas y de alguna manera se convierten en trollanos por decirlo de alguna forma de esa manera. Otras por supuesto las hay desarrolladas específicamente para abusar de los usuarios y de sus recursos pero está muy de moda ese hecho de que en las tiendas oficiales tanto de Google como de Apple los delincuentes consigan subir aplicaciones en principio vuelvo a decir benignas que en realidad contienen algo malicioso o por el contrario consiguen infectar dispositivos móviles y transformar aplicaciones que ya están instaladas en aplicaciones maliciosas eso es también otra modalidad por eso digo que es todo un conjunto todo un universo de cosas que están sucediendo y que muchas veces están interrelacionadas entre sí es decir nada de esto que estamos comentando sucede en forma aislada por lo general todo este tipo de cosas están interrelacionadas otra problemática bastante vigente en todo caso que estamos enfrentando es lo que tiene que ver con lo que se llama el vivir de la tierra vivir de lo que la naturaleza da living of the land que no se le llama en inglés a esta modalidad con qué tiene que ver tiene que ver con una modalidad de ataque en la cual los delincuentes se valen de los recursos que ya están en los sistemas es decir estamos hablando de explotar o utilizar como vehículos para llevar adelante los ataques componentes de los sistemas operativos componentes de las herramientas que están instaladas en los sistemas como por ejemplo pueden llegar a ser poner un ejemplo simplemente ejecutables de Windows o correr scripts de PowerShell en los sistemas Windows que disponen de esta facilidad y bueno y todo eso con qué propósito justamente al ser componentes del sistema operativo al ser tareas que se están ejecutando en un contexto válido del sistema operativo no son detectadas en principio por las herramientas que buscan software malicioso porque en sí no es software malicioso son componentes del sistema operativo que están siendo utilizados en una de esas de mala manera pero bueno ahí es donde empezamos a entrar en el terreno de qué tan inteligentes son nuestras defensas o no como para darse cuenta de que esto está sucediendo otra característica de la situación general que estamos enfrentando es que se está dando un incremento en los ataques a las organizaciones acompañado de esto bueno de que hay una disminución en todo caso en los ataques a las personas a los individuos esto se refiere a que ataquen la máquina de tu casa esto de alguna forma de que habla habla de una maduración una maduración de de la delincuencia ahora justamente vamos a en un momento más vamos a hablar específicamente de eso es decir se están concentrando los esfuerzos en todo caso en lo que termina siendo más redituable en lo que deja más ganancia de alguna manera esto de alguna forma también todo esto de lo que estamos hablando está ayudado porque ¿qué sucede? hay muy buena parte de los recursos que están expuestos sin protección por ejemplo lo que tiene que ver con exposición de lo que se llama el puerto de red EP es decir nos permite establecer conexiones de escritorio remoto para poder controlar remotamente un sistema esos recursos suelen muchísimos casos muchísimos más de los que nos gustaría y podemos creer muchas veces están expuestos sin mayor protección y son fácilmente explotables entonces sin duda alguna eso es parte de la problemática también lo mismo lo que tiene que ver con bases de datos que suelen quedar expuestas en internet sin mayor protección hay un ejemplo muy claro de algo que está vamos a decir así arriba de la mesa en este momento tiene que ver con un ataque ahora ahí tengo un poco más de información al respecto un ataque que hubo en el cual alguien consiguió hacerse por decirlo de alguna forma con casi 23.000 bases de datos de MongoDB que estaban expuestas sin la más mínima protección entonces estamos hablando de situaciones que está bien los delincuentes sin duda alguna están llevando adelante sus acciones y no es para justificarlas de ninguna forma no se me malinterprete pero en muchísimos casos también se les está ayudando en forma absolutamente involuntaria por supuesto pero hay muchas cosas que están permitiendo que esto se dé simplemente bueno refiriendo a los ejemplos como les decía cuando hablamos de esto que yo mencionaba como living off the land en Windows hay una cantidad de vamos a decir así componentes sin entrar en mayores detalles pero hay una cantidad de componentes que son parte del sistema en sí mismo que se ha detectado están siendo utilizados como vehículo para canalizar ataques entonces no es no es algo para para descuidar y esto justamente nos lleva a reflexionar sobre qué características tienen que tener las defensas que utilizaríamos o que estamos utilizando para proteger nuestros puestos de trabajo es decir alcanza con el tradicional que veníamos usando y que durante un montón de tiempo nos resolvió las cosas o ya la cuestión empezó a tomar otro otro aspecto ¿verdad? bueno es parte de la problemática lo que les comentaba de las bases MongoDB en este caso sencillamente alguien como les decía encontró se tomó la molestia de buscarlas y las encontró casi 23.000 bases de datos constituyen casi la mitad del total de bases MongoDB publicadas online de alguna forma y bueno quien está detrás de este ataque no sabemos en definitiva si es una organización si es una persona o quien ¿qué hizo? simplemente robó tomó la información que estaba en esas bases las borró de manera que quien las tenía las perdió y les dejó una nota de rescate una nota de rescate en la que les pide una suma realmente módica si lo vamos a mirar en términos económicos estamos hablando de aproximadamente 140 dólares por base y los amenaza a los responsables de esas bases en definitiva con denunciarlos ante las autoridades en lo que tiene que ver con el incumplimiento en todo caso en que cayeron respecto a lo que es la regulación general de protección de datos vigente en Europa estas bases en su inmensa mayoría están en Europa fíjense ustedes que 140 dólares para evitarse un problema de esa naturaleza no parece demasiado dinero entonces se está buscando en muchos casos no en todos por supuesto pero en muchos casos lo que se está buscando es la masificación del ataque la exigencia de un monto pequeño accesible y donde la ganancia en todo caso está en la cantidad en la globalidad del asunto fíjense ustedes que estamos hablando en este caso si todas las si fuesen a pagar por todas las bases que fueron de alguna forma comprometidas se estaría recaudando más de 3 millones de dólares entonces de vuelta toda esta problemática tiene un trasfondo tiene distintos trasfondos y justamente a eso vamos ahora pero sin temor a equivocarme yo les diría que estos motivos que de alguna manera están expuestos aquí están en digamos están ordenados en esta presentación en sí seguramente la mayor perdón perdón que te corte se escucha bárbaro pero cuando choca el micrófono hace un ruido si podés como correr perfecto lo sostenemos perdón bien les decía que seguramente digamos me atrevo a decir que el orden de los motivos que están por detrás de todas estas situaciones es el que está allí ¿verdad? es decir el mayor motivador en la mayor parte de los casos sin duda alguna es el económico lo que se persigue son fines económicos se persigue el dinero ya se dijo ¿por qué se roban los bancos? ¿por qué dónde está el dinero? bueno ahora el dinero dejó de estar en los bancos pasó a estar en muchísimos otros lugares y bajo muchísimas otras formas más que simples billetes o monedas y ahí es donde va el delito en definitiva entonces seguramente el principal motivador de toda esta problemática que estamos enfrentando desde hace mucho tiempo y vamos a seguir enfrentando lamentablemente por mucho más es el económico el buscar hacerse de dineros ajenos ni más ni menos también existen motivos políticos sin duda alguna no se pueden dejar de lado en menor grado también hay motivaciones religiosas y por ahí hay otros más que no podemos tampoco ignorarlos pero seguramente en mucho menor grado ¿quiénes están por detrás de todo esto? ¿quiénes son los actores? bueno acá también podríamos hablar muchísimo no me quiero extender hay muchísima información sobre todo esto pero creo que vale la pena rescatar algo fundamental y es que por detrás de buena parte de todos estos ataques y situaciones a las que asistimos a diario como espectadores muchísimas veces hay verdaderas organizaciones delictivas hay corporaciones que se sorprenderían si viesen los detalles de más de una son organizaciones muchas veces más grandes y mejor organizadas que muchísimas empresas legales lícitas y con actividades normales entonces es importante es bueno tener en consideración esto a la hora de pensar a qué nos estamos enfrentando qué es esto es un nuevo orden hay una nueva forma de hacer negocios está cobrando tanto terreno la delincuencia que está muchísimo más organizada vuelvo a decir en muchos casos que las actividades legales bueno esto da para especular muchísimo da para hablar un montón sin duda hay actores o entre los actores también muchísimas veces hay gobiernos en forma declarada y en forma no declarada ahora hoy veían las noticias si el gobierno de Trump ha expresado que autoriza las acciones cibernéticas sobre estados opositores a su régimen bueno no es el único no nos llamemos a engaño no estamos hablando de solamente uno o dos actores hay una cantidad de ellos que llevan adelante acciones de tipo digamos ofensivo muchas veces a partir del uso de la tecnología de la información y sus recursos entonces ¿qué sucede muchas veces a partir de eso? bueno que por decirlo gráficamente de alguna manera también las armas quedan tiradas por el camino y luego son aprovechadas por otros actores para llevar adelante sus acciones más allá de los daños colaterales que pueda haber es decir en consecuencia de esas acciones llevadas adelante por gobierno muchas veces por supuesto también hay delincuentes menores hay grupos con distintos intereses que llevan adelante también actividades delictivas en una de esas no tan grandes ni tan organizados como esas corporaciones a las que hacía referencia hace un momento y sigue existiendo el ratero sigue existiendo digamos así el individuo aislado que busca de alguna forma generarse algunos ingresos a partir de alguna actividad maliciosa que pueda llevar adelante pero como que eso es ya casi folclórico es decir lo que estamos enfrentando realmente es otro tipo de enemigo es lo que hay delante es otra cosa siguiendo con con lo que está sucediendo también tenemos también elementos habilitadores enablers de todo esto ya lo comentaba muchas veces se da eso de que quedan cosas expuestas en forma totalmente involuntaria pero que ayuda esa exposición a ser vulnerables está habiendo una problemática muy grande con lo que tiene que ver con las actualizaciones y el parcheo de los sistemas un caso bastante sonado en WannaCry se acordarán hace un par de años se dio vamos a decir así la aparición de esta forma de ransomware que explotó en el mes de mayo del año 2017 siendo que en el mes de marzo del mismo año había sido publicado el parche necesario para evitar este ataque y fíjense ustedes que dos meses después tuvo el impacto que tuvo es decir cientos de miles de sistemas afectados en el mundo por este ataque que después pudo ser desactivado y hay toda una historia que se podría contar al respecto pero lo que quiero rescatar de esto es el hecho de que aún disponiéndose de un parche adecuado aún sabiéndose de que una determinada vulnerabilidad está en los sistemas no se toman las medidas a tiempo y se convive con las vulnerabilidades mientras no tengamos un motivo directo para corregirlas entonces eso es parte de la problemática sin duda alguna otra otra cosa que también está perjudicando y bastante es lo que se demora en detectarse los ataques una vez que un ataque está en curso una vez que un delincuente consiguió infiltrarse en una organización suele pasar mucho tiempo se habla de tiempos promedio de dos a tres meses en muchos casos para detectarse en sí la situación durante ese tiempo el delincuente ha tenido tiempo de llevarse prácticamente lo que haya querido o de armar la estrategia de ataque que mejor le haya parecido sin ser molestado hay muchos ejemplos hay ejemplos muy sonados inclusive de robos de robos de dinero importantísimos no voy a entrar en eso ahora simplemente lo cito Banco de Bangladesh si alguien sabe de lo que estoy hablando estamos hablando del robo de 91 millones de dólares a partir de una infiltración en un banco en el Banco Central de Bangladesh concretamente y bueno y no es el único caso entonces y ese ataque se dio a lo largo de meses la preparación de ese ataque en definitiva se dio a lo largo de meses por supuesto se concretó en unas horas pero la preparación llevó meses y nadie se dio cuenta parte de la problemática también sistemas viejos obsoletos hay sectores más afectados que otros por esta problemática es muy corriente que en sectores de medicina en sectores de laboratorio en industrias digamos los equipos de producción o de procesamiento o lo que sea están unidos a sistemas informáticos que muchísimas veces son obsoletos son viejos y por tanto tienen muchas vulnerabilidades que no son atendidas por supuesto y que en definitiva lo único que hacen es dejar a esos contextos sumamente vulnerables ¿verdad? se estarán dando cuenta que mucho de esto va de la mano con una falta de conciencia bastante generalizada ¿verdad? porque es de suponer que bueno si uno es consciente de una determinada problemática que nos puede acarrear consecuencias como las que estamos comentando debería tomar medidas en pro de evitar ese tipo de situación sin embargo las cosas suceden podemos entrar en la discusión de por qué no se hacen las actualizaciones a tiempo y todo lo demás estoy de acuerdo en que hay muchos casos en los que no es posible aplicar una actualización o un parche por distintos motivos pero bueno que esos casos ameritan sin duda alguna el análisis adecuado para buscar soluciones paliativas que siempre las hay por eso digo que hay una cuestión de conciencia de la mano de la mano de todo esto y bueno por supuesto las vulnerabilidades tecnológicas que existen que aparecen nadie está libre todas las grandes marcas están sufriendo antes o después en un momento o en otro problemas fíjense ustedes que y no es más que por poner un ejemplo o algunos ejemplos hace unos días se encontró una vulnerabilidad enorme en una familia de productos de la marca F5 ha habido problemas importantísimos de seguridad en productos Cisco ha habido problemas de seguridad importantísimos en productos Checkpoint ha habido problemas de seguridad en todas las marcas no hay absolutamente ninguna marca que se salve de tener problemas hace dos días se hizo público una vulnerabilidad enorme que está habiendo en los servidores Windows ¿sí? se llama Sigrid es el nombre que le han dado a esa vulnerabilidad bueno si alguien administra servidores Windows un consejo averigüen un poco de esto vean de parchear si no pueden parchear por los motivos que sea busquen de protegerse por medios alternativos a lo que voy es a que estamos constantemente enfrentándonos a este tipo de problemáticas acá hay una cantidad de elementos en juego ¿no? es decir por eso yo digo que hay elementos a considerar que que son son importantes sin duda alguna detrás de todas estas actividades maliciosas nos estamos encontrando con muchas digamos con muchos posibles motivos muchas veces el ataque o la actividad delictiva es el fin en sí mismo es decir la propia actividad es el fin que se persigue es decir bueno hacer dinero y nada más pero muchas veces esto es mucho más complejo muchas veces ese hacer dinero es simplemente un negocio colateral de algo muchísimo más grande ¿sí? y acá estamos hablando de otro tipo de delitos estamos hablando de cuestiones vinculadas con tráfico de armas estamos hablando de tráfico de drogas estamos hablando de trata de personas estamos hablando de cosas mucho peores quizá o sin el quizá que los problemas de ciberseguridad que estamos comentando entonces a lo que voy con esto simplemente es que muchas veces por detrás de todo esto hay cosas que son mucho más graves de las que vemos o de las que interpretamos de las que creemos ¿sí? ¿de qué formas se dan estos ataques y de qué formas o cuáles son una de esas las formas más frecuentemente vistas hoy día? bueno hay muchas unas cuantas pero podemos de alguna manera les diría yo resumirlas en unos pocos puntos ¿verdad? a través de sitios web sitios web que son infectados de alguna forma por estar mal protegidos por tener vulnerabilidades en el software con el que están armados por lo que sea pero nos encontramos con sitios web que siendo bien intencionados terminan siendo maliciosos nos encontramos con otros que son maliciosos desde el vamos sin duda alguna es un vector importante entonces si la gente visita sitios web y bueno en definitiva su sistema termina quedando afectado y a partir de ahí se pueden llegar a desencadenar una serie de otros problemas bastante más complicados el phishing el engaño ¿sí? robar credenciales conseguir instalar software malicioso en los sistemas de la gente a partir de envíos a través del correo el famoso BEC business email compromise el compromiso del correo corporativo conduce a estafas conduce a engaños en general la forma que sigue es hacerle creer a una parte que está hablando con una contraparte adecuada se establecen transacciones de intercambio de dinero se engaña y bueno termina siendo muchas veces una gran estafa todas son formas digamos en las que se consigue vulnerar o abusar de la confianza de los demás y en definitiva robar bueno otras formas de infección no tan frecuentes no tan corrientes como la de los sitios web o digamos la que se lleva adelante a través de sitios web o de correos electrónicos por medios ya físicos esto se da más raramente pero digamos no deja de ser una realidad también el hecho de conseguir infectar digamos contextos a partir de conseguir que alguien en forma la mayor parte de las veces involuntaria conecte algún dispositivo a la red interna y a partir de ahí se desencadene una infección y bueno también nos estamos encontrando con distintas formas de ocultar el compromiso que hay sobre un sistema estamos hablando de código malicioso encriptado de código malicioso que muta que cambia el propio código se reescribe por decirlo de alguna manera y va cambiando los droppers lo que ya habíamos comentado el hecho de ir generando una infección por decirlo contrabandeando las partes del software malicioso y armándolo después que lo terminamos de entrar en lugar de entrar lo armado el código oculto en muchísimos lugares oculto en imágenes oculto de todo un poco por ejemplo una forma de ataque que se descubrió ahora hace muy poco bueno código oculto en los metadatos de imágenes pequeñitas que se estaban mostrando en sitios de e-commerce bueno eso a la hora de renderizarse en un navegador termina ejecutando ese código y si el navegador tiene la vulnerabilidad adecuada el sistema tiene la vulnerabilidad adecuada termina infectando el dispositivo del usuario en fin hay muchísimos ejemplos muchísimos ejemplos no es la idea de tenernos en ellos impactos y consecuencias de todo esto bueno fundamentalmente lo que estamos viviendo extorsiones secuestro de datos y pedido de dinero a cambio de su devolución en todo caso esto ha tenido un cambio ha tenido un giro y es que no solo secuestran los datos sino que también amenazan con publicarlos ¿sí? muchas veces es información reservada es información confidencial de las organizaciones no viene bien que sean expuestos públicamente por los motivos que sea entonces parte digamos de la estrategia de los delincuentes es secuestrarlo y además amenazar con publicarlo y ahí entramos en otra problemática y es bueno ¿y a mí qué seguridad tengo yo de que pagando me voy a hacer nuevamente de los datos pero que además posteriormente después no me van a seguir chantajeando para seguir obteniendo dinero con la amenaza de publicar esa información bueno nadie nos puede asegurar eso entonces estamos enfrentando una problemática muy muy grande los que ya comentábamos de engaños ¿verdad? es decir el robo a partir de engañar la estafa de alguna manera ahí es donde se lleva las palmas en definitiva el engaño para conseguir que alguien pague dinero a través de por ejemplo cuentas que son que no son las correctas que no son las adecuadas pero hay después una cantidad de otras consecuencias también de los engaños ¿verdad? o sea bueno lo que tiene que ver con las famosas noticias falsas y otras cuestiones falsas más también que andan en la vuelta el hecho de conseguir como decía hace un momento que el usuario en forma incauta infecte su sistema al abrir un adjunto al acceder a un sitio web donde también puede estar perdiendo las credenciales en fin todo eso termina teniendo consecuencias negativas siempre no vamos a entrar en el tema de las botnets pero bueno buena parte de las cosas que suceden a partir de que una máquina se infecte es terminar siendo integrada a una red de máquinas que terminan controladas por un atacante remoto y bueno juntando cientos miles cientos de miles de máquinas ¿sí? se pueden llevar adelante por ejemplo ataques como lo que estamos mencionando ahí la denegación de servicio ataques de denegación de servicio que lo que buscan es dejar fuera de servicio valga la redundancia a recursos publicados como sitios de e-commerce o infraestructura propiamente necesaria para que internet funcione ¿sí? hace unos años hubo un ataque a partir de digamos una botnet que se tiene un nombre propio que es Mirai inclusive que ha tenido evoluciones ya hay nuevas versiones y todo lo demás pero que consiguió voltear consiguió tirar parte de la infraestructura central que se utiliza para que internet funcione o sea que estamos hablando de cosas que pueden llegar a tener un impacto sumamente serio sobre las actividades en general ¿sí? y bueno y por supuesto la exfiltración de datos el robo de datos como decíamos a partir de las intrusiones que hay sobre los sistemas ¿y qué pasa con eso después? bueno según qué tipo de datos sean terminan siendo puestos en venta en una especie de feria que es lo que llamamos la dark net la red oscura el lado oscuro de la red ahí vale la pena hacer una pequeña digresión no es lo mismo dark net que deep web son cosas diferentes me permito un segundo para esto digamos cuando hablamos de deep web no estamos hablando de cosas ilegales no estamos hablando de cosas que buscan estar ocultas porque sean maliciosas simplemente están protegidas deep web ¿sí? puede ser cualquier conjunto de datos en definitiva que están si bien online reservados para usuarios específicos los que se utilizan en sistemas de información que requieren una autenticación para el ingreso bueno esa información o la información que está manejada por esos sistemas no está indexada no es parte de lo que va a poder encontrarse en un navegador y cualquiera va a haber un ejemplo por poner como tantos Salesforce usamos Salesforce está en la web sí perfecto pero la información que está allí no es parte del dominio público que se puede llegar a ser accedido que no pueda llegar a ser accedido por cualquiera requiere de una determinada autorización para eso bueno muy bien eso es un ejemplo de deep web en cambio dark web es otra cosa dark web ya es algo que si bien está en la misma internet que todo lo demás no puede ser accedido por medios convencionales los navegadores normales que utilizamos para navegar en internet no funcionan las maneras de funcionar de trabajar de esos sitios inclusive las direcciones cómo están expresadas y todo lo demás son diferentes entonces estamos hablando de otro mundo prácticamente paralelo al que habitualmente nosotros utilizamos y conocemos y todo lo demás pero que tiene otros actores y que tiene otras herramientas para moverse en él qué podemos hacer cómo nos podemos defender y acá ya entramos en el terreno de no digo la especulación claramente no es especulación pero sí es bueno el mejor esfuerzo hagamos lo mejor que podamos para defendernos para empezar esa recomendación de tener los respaldos sí perfecto con tener respaldos pero tenerlos verificados porque tener respaldos que cuando se van a usar nos encontramos con que en realidad fallan porque bueno nunca nos tomamos la molestia de verificarlos está bravo y no sería la primera vez que suceda entonces respaldos verificados hechos con qué frecuencia con la que sea necesaria en base a la actividad en base a la criticidad de la información que estamos respaldando pero sobre todo con conciencia fundamentalmente con conciencia trabajar con herramientas de defensa de detección que sean capaces de estar a la altura digamos así de las cosas que están sucediendo hoy hay una cantidad de formas entonces como decíamos hace un rato de ataque que las defensas tradicionales ya no están detectando estamos hablando de actividades que es encubiertas de alguna manera escudadas en componentes de software válidos estamos hablando de algo que se llama file-less malware o sea malware que no tiene archivo es un tipo de malware que funciona solamente en la memoria de los sistemas y no tiene una contraparte por decirlo de alguna forma a nivel de almacenamiento entonces eso le dificulta la detección a las herramientas convencionales entonces acá empiezan a aparecer conceptos tales como los indicadores de compromiso e indicadores de ataque y son esos elementos los que deberían estar siendo detectados por las defensas es decir estamos hablando entonces de defensas evolucionadas aparece el concepto de EDR y de XDR que es digamos endpoint detection and response tiene que ver justamente con esto con darse cuenta de que hay algo que está sucediendo en el sistema que no debería estar sucediendo y bueno y por supuesto trabajan en forma correlacionada estas herramientas cuando hablamos de esto nos referimos en un ambiente corporativo lógicamente a que las defensas que tenemos en nuestros puestos de trabajo nuestros servidores y demás estén coordinadas entre sí y también coordinadas con las defensas perimetrales que pueda haber de eso desde lo que estamos hablando tratar de aplicar parches y actualizaciones decimos acá ni bien están disponibles de vuelta esto no siempre es posible muchas veces los parches y las actualizaciones no se hacen porque no se quiera sino porque bueno hay cuestiones de compatibilidad hacia atrás con sistemas legacy con contextos que tienen que seguir funcionando y que no admiten este tipo de cambios ¿verdad? el hecho de que se vaya a versiones más nuevas de los componentes con los que se trabaja bueno busquémosle la vuelta busquemos medidas paliativas tratemos de digamos proteger esos sistemas tomando en consideración que no estamos pudiendo pasarle las actualizaciones que necesitarían uso de autenticación de dos factores siempre que se pueda fundamentalmente en los accesos remotos de que hablamos acá de además de tener una contraseña o además de saber una contraseña tener algo que ayude a demostrar que somos quienes decimos que somos en el cajero automático lo usamos de continuo ¿verdad? tenemos la tarjeta y sabemos el PIN bueno sabemos la contraseña y tenemos algo más hay muchas formas de implementar esto es absolutamente recomendable hacerlo vuelvo a decir sobre todo en lo que tiene que ver con accesos remotos se puede también hacer en accesos locales por supuesto que sí lo único que se está haciendo es mejorando la seguridad pero es fundamental tenerlo en los accesos remotos y otro asunto sumamente importante es concientizar y tomar conciencia nosotros mismos de toda esta problemática o sea la mejor tecnología del mundo no es suficiente el factor humano es fundamental tengan en cuenta que la mejor tecnología puede llegar a verse burlada por decirlo de alguna manera si el componente humano el humanware como me gusta llamarle falla y utiliza mal esa tecnología por tanto y cuanto la concientización es fundamental entonces a futuro ¿de qué podemos estar seguros? la motivación de los ataques seguramente va a seguir siendo la misma que es hoy los motivos económicos los motivos políticos en menor grado los religiosos pero digo en definitiva eso seguramente no cambie entonces podrán cambiar las formas pero de alguna manera u otra la tecnología la gente va a seguir siendo abusada las empresas que en definitiva son conjuntos de personas mientras no digamos mientras no se tome cabal conciencia de esto de que esto es de esta forma no vamos a tener cambios es decir no podemos esperar cambios si seguimos haciendo las cosas de la misma forma eso es clarísimo ¿de qué no podemos estar seguros bueno de muchas cosas no podemos estar seguros pero por lo pronto cuando hablamos de nuestros datos de nuestros activos de información ¿dónde están? ¿quién los tiene? es decir perfecto ¿están donde nosotros entendemos que están? los tenemos nosotros ¿pero dónde más están? ¿quién más los tiene? ¿tenemos la certeza de que no están en otro lado? ¿tenemos la certeza de que no tiene acceso a ellos alguien más? no lamentablemente no podemos tener esas certezas tampoco sabemos cuál va a ser la próxima forma exitosa de ataque ¿sí? hasta hace un tiempo el concepto de ransomware era algo teórico hoy por hoy el ransomware es una realidad brutal que nos está pegando constantemente y está teniendo un éxito enorme bueno ¿cuál es el próximo la próxima estrella del show? tampoco lo sabemos podemos especular podemos imaginar por dónde pueden venir qué pueden hacer pero realmente no lo sabemos tampoco tenemos claro no podemos tener claramente definido cuál es el camino para enfrentar todo esto ¿cómo vamos a hacer para ganarle a la ciberdelincuencia al ciberdelito? por ahí surge una pregunta que también es bastante incómoda ¿no? es decir ¿hay verdaderamente interés en ganarle al ciberdelito? a nivel de los grandes centros de poder estoy hablando ya ¿no? o sea no estoy hablando del contexto en el que nosotros normalmente nos manejamos pero en los grandes centros de poder de verdad hay ganas de ganarle al ciberdelito de la misma forma de ganarle a tantas otras formas de delito ¿no? eso ya es otro estamos entrando en otro tipo de tema y bueno y por último algo de lo que no hemos hablado pero ¿la tecnología podrá de alguna forma ayudar a esto? por ejemplo la versión 6 del direccionamiento IP podrá ser la solución como hay quienes dicen que sí el hecho de tener direcciones IP absolutas y no como hoy que salimos a navegar de los ambientes corporativos detrás de una dirección pública y bueno y toda una serie de otras problemáticas que se generan a partir de eso que estarían teóricamente desapareciendo con IP versión 6 ¿será realmente la solución? es decir ¿verdaderamente el hecho de que cada dispositivo que se conecta a internet tenga su propia dirección y única va a estar resolviendo esto? de todas formas así sea estamos hablando de algo que no puede ser implementado rápidamente es decir fíjense ustedes el impacto que tiene o que tendría el hecho de decir bueno pasemos absolutamente todo a versión 6 de IP digo suena un poco irreal hay muchísimo hardware que no tiene la capacidad de trabajar con esta nueva forma de direccionamiento claramente estamos hablando de costos inmanejables para llevar adelante esto en forma masiva y en tiempo breve por tanto y cuanto así sea IP versión 6 la solución tecnológica a buena parte de esta problemática yo les diría que vamos a tener que esperar un buen rato ¿si? entonces mientras no aparezca esa como decíamos bala de plata no tenemos más remedio que estar alerta que seguir estando alerta y que bueno mejorar en definitiva todas las medidas que podamos tomar para protegernos y tratar de estar lo menos expuesto que se pueda hasta ahí lo mío les agradezco el tiempo les agradezco que se hayan conectado y bueno y quedo a las órdenes buenísimo muchas gracias Hugo no sé si alguien tiene algún comentario o pregunta pueden abrir el micrófono nomás y preguntar simplemente agradecer estuvo excelente la charla muchas gracias gracias Marcelo gracias a ustedes por estar un gusto bueno si no hay comentarios cerramos por acá la grabación va a quedar subida al canal de youtube de Kuti así que muchas gracias y nos estamos viendo chau chau perfecto buen día hasta luego chau 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 chau